¿Qué es la referencia? ¿Cómo surgió y qué motivó su conformación? A ver, la referencia es la red de repositorios de acceso abierto para la ciencia a nivel regional Pero si damos un paso más adelante es en realidad la infraestructura de acceso abierto Regional para el acceso abierto Cuando hablamos de región hablamos de Latinoamérica Y la conforman los siguientes países Está conformada por Argentina, Colombia, Brasil, Chile, México, Perú, El Salvador, Costa Rica Y con ello hemos, desde los inicios hemos trabajado en esta conformación En este proyecto que comenzó con un proyecto BIT en el año 2010 ¿Por qué surge? Surge por la necesidad que teníamos estos países y sus organismos de ciencia y tecnología De dar mayor visibilidad a la producción científica de la región ¿Por qué? No solamente por el hecho de darle mayor visibilidad y acceso a esos resultados de investigación Sino que hay que considerar que el financiamiento de la ciencia en la región, en Latinoamérica Es casi en un 90% financiado con fondos públicos Considerando eso, se ve una obligación de transparentar cuál es el beneficio de esa inversión En ciencia y tecnología para tener un acceso mayoritario a nivel gratis Lo que llamamos como acceso abierto por sí Y que esté en los repositorios institucionales De ahí comenzamos a trabajar la infraestructura de red Una red federada, con nodos nacionales Que permitiesen a los repositorios que existiesen Y a los que quisiesen existir después en la región Comenzar a darle mayor visibilidad Perfecto ¿Y qué dirías tú que son los acuerdos que están haciendo como la referencia a nivel general? ¿Y qué rol ves también para la ciencia abierta en esto? A ver, yo creo que en el fondo la referencia es, como lo dice su propio nombre Un referente en este tema, en esta temática a nivel regional e incluso a nivel internacional Y en ese contexto estamos trabajando de forma muy cercana Con el proyecto OpenAire de la Comunidad Europea Donde ellos engloban todas las directrices para su región en temas de acceso abierto Y nosotros de nuestra región en temas de acceso abierto Esta comunicación que es un poco en bloque En el entendido que las referencias más OpenAire Están manejando esa globalidad de infraestructura de acceso a la información científica Genera que tengamos beneficios un poco más rápidos de lo que habíamos esperado en un inicio Y genera que también la visibilidad de la producción en Latinoamérica Está totalmente globalizada con estos acuerdos que hemos firmado Y la forma que hemos trabajado Que han sido por vía de acuerdos formales De acuerdos de cooperación Y también con proyectos de trabajo conjunto ¿Cómo llegamos a ciencia abierta? En la última declaración de Cartagena Se indica que uno de los pasos a seguir para todas las agencias de financiamiento de la ciencia en la región Y los ministerios de ciencia Era trabajar en lo que se llama este nuevo paradigma Que es la ciencia abierta Y en ese contexto Una de las redes o la infraestructura que existe en la región Que está más capacitada por poder liderar a futuro una nueva estructura como esta Era la referencia Y ese mandato es lo que nos estamos haciendo cargo como red Y tratar de cómo llegamos a trabajar en una infraestructura de ciencia abierta Con estas realidades positivas que esto tiene Y con todos los desafíos que todavía este tema tiene a nivel global No solamente trabajar con información y con datos científicos Sino que acercarse a los procesos de evaluación A la ciudadanía, etc. Es un desafío mayor Pero que estamos tratando de llegar a puertos Y hacerlos responsables ¿Cuáles dirías tú que son hoy los objetivos de la referencia? ¿Y qué se hace para que esto se logre? Yo creo que los objetivos pueden ser varios Pero el que más nos puede ilustrar lo que es la referencia Es que la plataforma es la infraestructura de acceso abierto Y para la ciencia abierta en la región ¿Cómo queremos llegar a eso? Con directrices, con servicios Y sobre todo con la articulación política y tecnológica Para poder generar que estos nuevos países que son miembros de la referencia Tengamos un pensamiento conjunto De bloque que permita levantar esta infraestructura Funcionando a nivel operativo y a nivel político ¿Y ahora cómo opera organizacionalmente? ¿Cómo es el trabajo a nivel organizacional? ¿Qué hacen los representantes de estos países? ¿Cómo se organiza? Bueno, la referencia tiene una organización bastante liviana y horizontal Diría yo, como va presentando Acá tenemos un consejo directivo Que está formado por todos los representantes de los países miembros Los cuales todos tienen igualdad de condiciones De ingreso, de deberes también Y tienen por lo tanto los mismos derechos a voto Y a proponer cosas en la misma mesa Segundo, tenemos un componente que es más ejecutivo Que es la Secretaría Ejecutiva de la Referencia Que tiene un rol de gestionar Y hacer posible y pausible Las decisiones que el consejo directivo quiere para esta red Y para su funcionamiento tanto presente como futuro Y está también la figura de la presidencia de la referencia Que tiene un rol un poquito más político De vocería política y de institucionalidad Y que lo que hace es representar al consejo directivo En otras instancias Junto con ser un puente de enlace Con la Secretaría Ejecutiva de la referencia Para poder abordar todas las directrices técnicas Y de gestión de la propia red Y ahora, ¿cómo pueden participar repositorios específicos? Repositorios tanto institucionales Como disciplinares que hay en la región ¿Cómo se pueden integrar también? ¿Qué tipo de participación pueden tener? Mira, la red como tal es una red federada de repositorios Por lo tanto, eso significa que se eligieron O se seleccionaron los nodos país por cada uno de ellos Que son parte de miembros de esta red En ese entendido, son los responsables Estos nodos son los que seleccionan los repositorios Que quieren que sean miembros de la referencia O los documentos que quieran que sean visibles para la referencia Es una forma de articulación bastante nacional O sea, está en el ámbito de cada país A quien selecciona como parte de esta red Ahora bien, ¿cómo nosotros creemos que sí El resto de los repositorios pueden participar O están participando? Es que nuestras propias directrices De procesamiento de datos, de metadatos Son parte de unas buenas prácticas a nivel regional Que cualquier repositorio los puede tomar y los puede utilizar Una pregunta más política Según tú, ¿en qué es lo central de la declaración de Cartagena Que se firmó en octubre del 2016? ¿Y qué relación tiene con la declaración que se firmó en septiembre En México sobre temas de APC, consorcios de información? La relación que, a ver, la declaración de Cartagena En realidad lo que, en el ámbito de información científica Lo que indicó en esa oportunidad Fue que los países apoyaran Los países iberoamericanos apoyaran cualquier instancia O proyecto de acceso a la información en la región Eso quiere decir, puede ser la referencia o puede ser otro Pero lo que sí es relevante Es que por primera vez este pronunciamiento A nivel de ministro de ciencia y tecnología O de altas autoridades Toma el tema del acceso a la información científica Como un ente relevante dentro de su declaratoria En particular, lo que mandata Y lo que dice esa declaración Es que potenciemos el acceso a la información científica Y al open access dentro de la región Junto con ver otra dimensión a futuro Como es la ciencia abierta Y en ese entendido O como se enlaza con la reunión de consorcios De Ciudades Juárez Yo creo que es difícil de enlazarlo como estructura Pero sí creo que como contenido Como contenido es que En ambas reuniones Se trató el tema del acceso a la información Y los tipos de open access O acceso abierto que existen en la región Y a nivel global Y como los países Que estamos tanto financiando ciencia Como financiando el acceso a la información científica Y levantando repositorios de acceso a la información Podemos hacer una triada Un poco más inteligente Para poder manejar Y a futuro Las compras consorciadas El acceso por la ruta verde A través de los repositorios Y como eso se enlaza también Con los enlaces de financiamiento De ciencia en la región Yo creo que lo más relevante En esta reunión de consorcios Además de que fue la cobertura que tuvo En cuántos países participaron en ella Fue que de una u otra forma Quedó en evidencia Que lo que está proponiendo la industria editorial A nivel mundial Como es el pago por APC No está al alcance de nuestros países Que estamos financiando Tanto el acceso, el consumo Y la ciencia Y la investigación científica A través de los estados Creo que esa es la declaración Y es lo más importante Que nos quedó en esta reunión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!